Amanece en la ciudad de Constitución, el toque de queda hace algunos minutos ha concluido en este lugar y evidentemente que caminar por sus calles es darse cuenta de un desastre mayúsculo que ha asustado a esta ciudad y que prácticamente ha quedado en las ruinas tras el terremoto del pasado 27 de febrero. Cuadras enteras de Constitución están en el suelo. La luz del día nos ofrece estas primeras imágenes con un panorama devastador de lo que fue el terremoto en esta ciudad conocida como la Perla del Maule. Lo que no logró destrozar el sismo lo hizo luego el tsunami que llegó prácticamente a la plaza que hoy se ha convertido en una municipalidad al aire libre donde cientos de personas hacen sus trámites tratando de obtener ayuda, información o algo que les permita retomar la normalidad. Parte de la ciudad tiene agua y luz, el resto aún permanece sin el normal abastecimiento. Es el caso de La Posa, población ubicada a orillas del río Maule con el mar, donde los daños son más evidentes. Las casas fueron arrasadas por la ola del tsunami. Al frente la isla Orrego, tantas veces mostrada por televisión, es el mudo testigo de la tragedia que atrapó a los cientos de turistas que esperaban la noche veneciana ese día 27 de febrero. Es en La Posa donde se han instalado los ingenieros militares de Texas Verdes para surtir de agua a sus pobladores. Cuentan allí con un purificador que permite que el agua del río Maule se convierta en la única fuente de agua potable del sector. Esta planta purificadora y desalinizadora fue donada por la empresa de masa al ejército para brindar ayuda principalmente a la comunidad en esta zona de catástrofe. Tiene una capacidad de purificación de agua potable de 5.000 litros por hora. Esta máquina o esta planta purificadora brinda servicio a la comunidad, ya sea en el retiro de agua potabilizada, en bidones, bien en vehículos, camionetas, etc. Y camiones aljibes como señala usted. Los buzos tácticos de la Escuela de Ingenieros Militares están en la zona desde el 1 de marzo, apoyando las búsquedas de desaparecidos por el tsunami en la ribera del Maule. El capitán Carlos Pinto nos cuenta de los esfuerzos desplegados. Bueno, nosotros como integrantes del Centro de Entrenamiento de Busos Tácticos iniciamos las operaciones a partir del día 1 de marzo en esta zona, ya 25 días prácticamente, en donde hemos estado las operaciones en el sector del río Maule, hasta 8 kilómetros por el río y en el litoral frente a Constitución, 30 kilómetros. Otro de los buzos tácticos que participó en los operativos de la poza fue Luis Roa. Calamitoso, realmente fue duro ver las primeras horas después del terremoto, que aquí estaba todo destrozado, el tsunami se dio gran parte de la parte sur de la poza del río Maule y era desolado, realmente una impresión que con el tiempo ya hemos tratado de olvidar un poco. La labor de búsqueda de los cuerpos se mantendrá unos días más, aunque ya no han aparecido nuevas víctimas del tsunami. Para este lunes el mando militar levantará el toque de quiera que impera en Constitución entre las 0 horas y las 6 de la mañana. Pero para los ingenieros militares el trabajo continúa. Cuando llegamos a Mariscadero en la comuna de Peyúgue nos encontramos con un panorama desolador. Casas completas fueron sacadas de sus bases, desaparecieron las calles, el alumbrado público. También hubo víctimas que son recordadas por anónimos voluntarios que ya han dejado la zona. Recorrer los cerros de escombros no solo de esta población, sino que de lugares vecinos que vinieron a dar aquí con la fuerza del mar, nos da la idea de la tragedia, como nos relató Bernardita Zúñiga, quien perdió su casa tras haber aguantado dos entradas del mar. Primero vino la primera ola que destruyó todas estas casas. Y mi casa la dejó parada, no pasó nada, sino que se mojó un poco la galería. Incluso yo entré después a la primera ola. Y ya la segunda ola arrasó con todo. Ahí yo me fui hacia el patio atrás y ahí vi hasta la segunda ola. Después ya nos arrancamos, nos fuimos hacia los cerros. Solo en las últimas horas se ha iniciado la remoción de los miles de escombros que dejó el maremoto a su paso. Los efectivos de la Escuela de Ingenieros Militares comienzan a la lenta faena de limpiar y despejar, aunque como ha sido la tónica, la tarea será ardua, como nos cuenta el Teniente Alfredo Díaz. Aquí están trabajando alrededor de 50 hombres, entre alumnos y soldados concriptos de la Escuela de Ingenieros. Nos encontramos realizando trabajos de limpieza de playa, iniciamos los trabajos en el pueblo de Curanipe. Y nos hemos venido desplazando hacia el norte y ahora nos encontramos en el sector de Mariscadero, aquí en Peyu. Bueno, la moral de la unidad está bastante alta, hemos sido apoyados por el personal que se encuentra en San Antonio, en muy buena manera y nos encontramos todos sin novedades y sin mayores inconvenientes. En próximos informes presentaremos otras facetas de la labor desplegada por la Escuela de Ingenieros Militares en el litoral de la séptima región. Mariscadero aún presenta la cara más triste y dura de la tragedia. Sus habitantes tratan de rescatar lo poco útil que les ha dejado el cataclismo, ya que lo único que les queda es comenzar de nuevo. Un comienzo marcado por aquel 27 de febrero cuando la naturaleza se hizo sentir con toda su fuerza.